hey qué tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal aquí de game 24 y hoy estamos como ya dije en un nuevo vídeo uno distinto y el primero en su tipo de hecho y es que hoy estaremos hablando de un juego en particular y no no es de red dead redemption aunque me encantaría hablar siempre de ese pero no no en esta ocasión estaremos hablando de resident evil 2 el juego anunciado por capcom en el año 2015 que sería la versión remaster del juego de mismo nombre lanzado en 1998 por la misma empresa capcom antes de empezar con el vídeo quiero invitarlos a que por favor se suscriban y le den a la campana de notificaciones así youtube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo al canal ahora sí comencemos con el vídeo primero que nada resident evil 2 al igual que en el juego original comenzará inmediatamente después de los sucesos del primer juego y éste se desarrollará en rock city una ciudad estadounidense ficticia obviamente cuya población se ha transformado en zombies y otras criaturas por el virus t aquí nuevamente encarnaremos en la piel de un novato oficial de la policía que todos conocemos y amamos la gran mayoría que haya jugado algún juego a la franquicia llamado león s kennedy recientemente transferido a la policía de rock city y a una estudiante universitaria llamada clark redfield ya una persona también conocida en la franquicia cuyo objetivo es encontrar a su hermano un policía del grupo stars atentos llamado chris redfield ok volvemos a encontrarnos con los mismos personajes de la franquicia que ya conocemos como lo son león y los hermanos redfield lo primero es el modo de juego que a diferencia del original que presentaba una visión de fondos estáticos como de los tridimensionales si no entienden una mierda lo que estoy diciendo es que se veía así bueno en esta versión se lleva a cabo una perspectiva en tercera persona con la cámara sobre el hombro como ya hemos visto en juegos anteriores de la saga como son recién el 4 con la cámara así como podemos ver y el resultado de eso se vería más o menos así no sólo se han rediseñado los mapas también se le han hecho modificaciones de nuevas salas hasta nuevos sustos y posiblemente nuevos coleccionables ojo esto no implica que estén modificando completamente el juego el juego es un remaster del original seguramente están es mejorando más que todo las gráficas que es lo más probable que hayan hecho porque ya el juego de por sí debe estar listo para cuando esté subiendo este vídeo pero si es verdad que le habrán incluido nuevas salas habrán cambiado los sustos de lugar posiblemente para que precisamente los fans de la saga los que ya hayan jugado este juego se puedan sorprender o sea que no sea simplemente pasar el mismo juego mejores gráficas sino que tenga como un poquito de jugo la nueva versión aún así muchos aspectos del juego clásico se mantendrán como ya les dije y se incluirán las novedades que ya han traído los juegos nuevos estamos hablando desde recién evils 6 en adelante seguramente más que todo el 7 como lo son los puntos de guardado con máquinas de escribir que ya hemos visto en el juego anterior en recién evils 7 los cuales podrán guardar partida indefinidamente dependiendo de la dificultad o no si pones la dificultad más alta tendrás que utilizar cintas de tinta para poder guardar partida y bueno y por supuesto la administración de los recursos en los baúles de las cosas que no quieres que como ya sabemos en el juego el inventario tuyo es muy limitado y van a haber cosas que tú no vas a querer utilizar sin embargo no vas a querer botar entonces van a volver los baúles en donde tú precisamente guardas esos objetos para recuperarlos en otro punto de control o en fin simplemente dejarlos ahí algo interesante que hay que comentar es el hecho de que los zombies de esta entrega no serán los clásicos imbéciles que sólo caminan hacia ti y te quieren comer aunque eso no quita que vaya a ver más de uno porque siempre hay uno pero lo interesante es que los zombies serán capaces de abrir puertas y pasar entre distintas zonas no seguras esto además es curioso porque según antes de que saliera el juego original el primer resident evil 2 en el 98 estaba aún en producción un juego que seguía al primero de la saga que llamarían resident evil 1.5 y una de las cualidades que se rumoreaba que tendría esta entrega era que aunque matarás a los zombies tendrías que ir con cuidado por el mapa asegurando cada sala que visitaba porque ellos podrían regenerarse y hacerte pasar un mal rato porque bueno podían abrir las puertas y todo eso entonces será que intentan recuperar algunas de las cualidades del no nacido recién el 1.5 bueno sea cual sea el caso más te vale que te asegures de matar bien a los zombies y vayas asegurando tus cuarticos y todo porque te puede llevar un mal rato así que y si no sabes cómo hacer para rematar los pueden seguir las reglas de zombiland que para mí el manual de oro en un apocalipsis también se ha implementado el mismo motor de juego de capcom utilizado en resident evil 7 llamado re engine se han añadido unos movimientos de combate cuerpo a cuerpo y los zombies tendrán un sistema de daño acumulativo que ojo lo podremos apreciar cada vez que lo disparemos y le golpeamos con su desmembramiento explicó se va a poder apreciar cómo se les va abriendo los huecos de cada disparo o cayéndose la la piel de los disparos etcétera se va a poder apreciar todo eso debido al daño acumulativo que va a tener cabe mencionar que con esta entrega al igual que con resident evil 7 la empresa busca recuperar esa trama de horror de supervivencia característico de la saga lo que se fue perdiendo de entrega en entrega llegando al punto de convertirse en un shooter de acción mata zombies como fue el caso de resident evil 6 sinceramente algo que me parece espectacular ya que con el resident evil 7 lograron hacer un trabajo excepcional o sea el nivel de tensión que tú tienes cuando juegas ese juego es increíble algo que caracteriza también a los juegos de la saga es el sistema zapping el cual consiste en que al terminar la historia principal se desbloquea la posibilidad de volver a jugar con otro personaje la misma historia y claro está desde la perspectiva de este nuevo personaje esto lo hemos visto por ejemplo resident evil 6 que uno hacía por ejemplo la campaña con leon que te llevaba todo el camino hasta el final dependiendo con ese monstruo extraño y también tenía la campaña del hijo de wesker y de chris redfield sin embargo era la misma campaña desde el punto de vista de cada uno distinto o sea todos todos convergían casi que al mismo final era la misma campaña dentro de tres puntos de vida bueno creo que lo sobre explique pero quedó claro el punto bueno este sistema se eliminó y ahora el juego presentará dos campañas completamente distintas una para leon y otra para que donde se busca es ver la historia desde el punto de vista de cada uno de ellos pero cada uno de ellos tendrán un objetivo distinto su objetivo en particular así que si te quieres pasar la historia de leon primero tranquilo que te va a quedar juego porque aún te queda la campaña de clay para terminar no hace falta decir que resident evil 2 fue el juego más representativo de la saga por la gran cantidad de ventas que tuvo en su momento y el hecho de que anunciaran el remaster está claro que dejó a más de un fan de la saga va viando por él ansiando que salga y no habrá que esperar demasiado ya que sale en enero del 2019 es decir en enero de este mismo año es decir estoy subiendo esto seguramente dos días antes de que salga porque saldrá el 25 de enero sí así que no desesperen y vayan guardando su dinero o reserva de una vez que estamos en el siglo 21 y bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo ya saben que si les gustó pueden dejar un buen me gusta que se agradece bastante por si no lo hicieron al principio no olviden de suscribirse y darle a la campana de notificaciones para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y muy importante compartan las redes sociales así ayudaría mucho a crecer el canal si se me olvidó resaltar algún punto importante pueden dejarlo en los comentarios y con mucho gusto les responderé nos vemos en el próximo vídeo chao